Los atentados terroristas en el municipio de Jamundí, Corregimiento de Robles, evidencian una situación de maltrato y sosiego de los grupos criminales hacia la población civil. Por tierra, desde Cali llegamos hasta Jamundí, Corregimiento de Robles, para visibilizar el despliegue operacional del Ejército Nacional con sus capacidades, siendo un alivio ante el caos y la incertidumbre. El Teniente Coronel Moisés David Gómez, comandante del Batallón de Infantería Nº 8, es un paisa que con tono firme dirige a los soldados para evitar acciones contra sus tropas y la razón de ser de la institución, la población civil. El Ejército hace presencia con tropas desplegadas sobre la vía y con cerca de 10 vehículos blindados, denominados gladiadores. Estos vehículos Lab 3, comúnmente llamados gladiadores, ofrecen la capacidad de protección a los soldados que están como transporte en estos vehículos. Igualmente estos vehículos están desplegados en todo el departamento del Valle, especialmente en la parte de Jamundí y Buenaventura. Tienen capacidad diurna y nocturna, ofrecen protección a la población civil y también están acá para brindar la seguridad no solamente a la población civil, sino también a la actividad en octubre de la COP16. Estos vehículos ofrecen una capacidad de transporte de 80 hombres dentro de sus vehículos. Tenemos en total 10 vehículos a disposición en el Batallón Pichincha. También contamos con las capacidades de sistema antidrón y sistema de detección de estos mismos, para garantizar no solamente la protección de nuestros hombres, sino también en especial la protección de la población civil. La denuncia ciudadana es un pilar fundamental en la lucha contra el terrorismo y las actividades de los grupos ilegales en municipios como Jamundí. Enfrentar estas amenazas requiere no solo la acción de las autoridades civiles y militares, sino también la colaboración activa de la comunidad. También es fundamental que toda la población civil denuncie a la línea 107 toda situación que se prevea sea de ataque terrorista. Contamos con su apoyo. Gracias soldados por respaldar a las comunidades. Nuestro compromiso es Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.